Hola, hola, muy bonito día a todas, a todos, sean bienvenidos, feliz lunes, buen inicio de semana para todos y bueno, para algunos es casi ya va a ser tarde, para los que estamos acá del lado del Pacífico, pues todavía estamos en el desayuno, en la mañanita muy, muy, muy a menos. El día de hoy, pues es 26 de julio, que se conmemora el Día Internacional de la Defensa de los Ecosistemas de Manglar y precisamente para hablar de este tema tan importante y de estos ecosistemas, pues teníamos que invitar a la mejor y la mejor para nosotros es Joana Costa Velázquez, que es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Manejo Ambiental de Zonas Costeras, tiene estudios de doctorado en el Colegio de la Frontera Sur en Conservación de Biodiversidad y ha llevado varios cursos de especialización en análisis espacial, cambio climático, carbono azul, con el Instituto de Geografía de la UNAM y el INVERMAR en Colombia. Tiene más de 18 años de experiencia en el sector ambiental en México y actualmente es la directora ejecutiva de Aura Manglares y Costas CC y que, bueno, esta es una empresa de investigación aplicada especializada en soluciones basadas en la naturaleza y Joana ha trabajado como analista experta y líder de proyectos de investigación aplicada para el manejo de cuencas costeras en el CIAD, en Conavio, en el Fondo Noroeste, es consultora y evaluadora internacional de proyectos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo de Adaptación de Natural Conservancy y, bueno, ha participado también no solo como ponente, sino también ella siendo parte de estos cursos y diseño de ellos en temas de percepción remota, sistemas de información geográfica, ecología del paisaje en zonas certeras, en países de América Latina, no nada más en México, y ha sido coautora de también publicaciones científicas, pero una de las que llama mucho la atención es que se enfoca mucho también en el tema del carbono azul y es parte del miembro del Grupo Científico Internacional de Blue Carbon Initiative y eso también la mueve en muchos aspectos, no solo de esta política pública, sino también en todo este tema de investigación. Es fundadora del Sistema de Monitorio de Manglares en México, actualmente es miembro del Comité Nacional de Manglares, entonces, Joana es la mejor para hablar de este tema, de cómo nosotros en el día a día vamos a poder hacer una defensa de estos ecosistemas, lo principal y lo que hemos estado hablando nosotros en Ecologista del 100 durante todos estos meses de nuestro programa manual de educación ambiental es, cómo podemos ser un ciudadano, una ciudadana, conscientes, pero además proactivos, y eso pues tiene que ser el conocimiento. No podemos defender este ecosistema si no lo conocemos y pues para hablarnos de él, ahora Joana nos titula esta charla, esta conferencia como los manglares y el desarrollo costero en México, para que podamos también saber qué está sucediendo, cuál es la realidad de estos ecosistemas y desde nuestras trincheras cada uno de nosotros poder hacer algo para hacer esta acción. Entonces, invitarlos a que por favor dejen ahí sus mensajes, cuáles son sus preguntas para Joana en el momento que terminemos y podamos tener como una conversación de diálogo sobre estos temas que nos va a platicar el día de hoy. Y por lo pronto, pues bienvenida, nos da mucho gusto, te abrazamos a la distancia, que bueno, pues ya ahora es como estas nuevas dinámicas de convivencia, y abrazarnos virtualmente, y pues bueno, ahorita Joana nos va a platicar en dónde está, vamos, que anda ahorita metida, que nos da mucho gusto tenerla aquí, y pues bueno, bienvenida Joana, y aquí listas para escucharte. Buenos días, muchísimas gracias Paola por la invitación, estoy muy contenta de festejar con ustedes el Día Mundial de los Manglares. Estoy ahorita transmitiendo desde Ciudad del Carmen, en Campeche, y como te comentaba anteriormente, lo que voy a hacer es compartirles mi voz más pausada de lo que ya la tengo. Entonces voy a detener el video y voy a empezar a platicarles. Bueno, esta charla la titulé como los manglares y el desarrollo costero en México. Como les comentó Paola, actualmente soy directora ejecutiva de una empresa, somos una compañía que ofrecemos servicios de investigación aplicada en zonas costeras, nos llamamos ahora Manglares y Costas, y somos varios socios y fundadores, y estamos colaborando con varias instituciones de investigación, entre ellas la... Bueno, como se dieron cuenta, Joana ahorita tiene algunas complicaciones, porque está en la isla, ok, y entonces es muy probable que esté como entrando y saliendo. Joana, ok, listo, ya, listo, perdón. ¿Quieres bloquear tu... Ah, ya tienes bloqueada la cámara. Ok. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, ok. Mil disculpas, eh. Espero que mejore un poco la conexión. Ahorita ya me conecté con mi... con el cable. Espero que sí mejore. Ok, ok. Una compañía que ofrece servicios de investigación aplicada en zonas costeras, somos un grupo de especialistas que trabajamos en soluciones basadas en la naturaleza. Recientemente estamos trabajando en la dinámica del carbono en varios lugares de México. Tenemos un proyecto en el noroeste de México, y ahora estamos, este, trabajando aquí en la Laguna de Términos. En el contexto del Día Mundial de los Manglares, este día se celebra... Todos los 26 de julio celebramos este día. A partir del 2015, la UNESCO lo aprobó por la Conferencia General y se celebra todos los años, este, el mismo día, ¿no? Que es el 26. Y el objeto de este Día Internacional es crear conciencia sobre la importancia que tienen los ecosistemas de Manglar como un ecosistema único, especial y vulnerable, y que son también irreemplazables. Y en el transcurso de la práctica vamos a ver por qué son irreemplazables. Mover soluciones para la gestión territorial, la conservación y el uso sostenible de los recursos de los manglares, ¿no? Y en este contexto también aprovecho la oportunidad para invitarlos el jueves 29 de julio a un webinario que vamos a tener en el Comité Mexicano de Manglares, en las redes del Comité. Y lo que queremos platicar este día es justo hablar sobre el Día Internacional, pero también sobre las denuncias que existen en el país de las afectaciones de los manglares que hay en México, ¿no? Entonces, tenemos un catálogo de denuncias de varios sitios y los queremos compartir con ustedes y sobre todo nos gustaría invitarlos a que le den seguimiento a las denuncias de manglares que ustedes conozcan y que entre todos tengamos una comunidad que estemos como dándole este seguimiento puntual, ¿no? De los burócratas. Y bueno, ¿qué son los manglares? Ahora los manglares están de moda y creo que ya la mayoría de las personas saben qué son, sobre todo las personas que viven en la costa. Los manglares tienen muy claro que son los manglares, al menos las especies. Y bueno, para definirlos, lo primero que hay que pensar de los manglares es que son humedales costeros. ¿Y esto qué significa? Que son ecosistemas que están asociados a lugares donde están la mayor parte del tiempo inundados. Los manglares se distribuyen en las zonas costeras tropicales y subtropicales de todo el planeta y como pueden ver en la pantalla, los colores que están representados en el mapa son el número de especies de mangles que hay en todo el mundo, hasta 50, 60 especies. Y en los colores bajitos azules tenemos cuatro, entre tres o seis especies de manglares. En México tenemos cuatro especies que predominan en el país. Y también están dos especies más en el suroeste. Y bueno, ¿y qué son los manglares? Bueno, como anteriormente comenté, son humedales costeros. Lo voy a seguir aquí mucho como bosques, lo cual sí es correcto cuando están conformados por puros árboles y es un tipo de bosque inundado. Pero es muy importante que ustedes se queden con la etiqueta de humedal. O sea, son humedales costeros que sí están conformados por árboles y arbustos y tienen adaptaciones monólogas. Ok. Que lata, discúlpenme, ahora como que se lució mi... Digo, si nunca es buena la conexión en la isla, pero hoy está más lucida de lo normal. Y bueno, seguimos. Y en esta diapositiva solamente les quiero comentar cómo se puede representar o cómo podemos ver a los manglares desde el aire. Y cuando, por ejemplo, tenemos bosques conformados por puros árboles o humedales de manglares con estos estratos arbóricos de más de 20 o 25 metros, como lo que tenemos en el sureste del país, principalmente en Laguna de Términos y en Chiapas, en la encrucijada, podemos ver desde el aire estas formaciones de los parches, ¿no? Así como es como lo típico que ustedes van a poder ver en una foto aérea o en un vuelo. Pero cuando tenemos la conformación de arbustos, que es lo que pasa en zonas áridas y semiáridas, como en Sinaloa, Sonora, en una parte incluso de Nayarit, que es semiárido, en Tamaulitos también, poder... Gracias. 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 Ay, perdón. Bueno, hoy mi plática está en abonos. Perdón. Les pido mucha paciencia. Ojalá no se me vayan, no se me duerman. Últimamente he estado dando unos cursos en línea también y pues sí, mis estudiantes afortunadamente han sido muy presentes con nosotros. Y bueno, aquí lo que les comentaba era que hay zonas en el país en donde lo que predomina son arbustos y una vista aérea vamos a ver este tipo de formaciones. Por ejemplo, en esta foto de la Reserva de la Biosfera en Ciancán, podemos ver cómo la mayor parte del paisaje está dominada por arbustos de rizofora mangle y desde el aire, bueno, vamos a ver este tipo de formaciones. Y bueno, ¿por qué están de moda los manglares? Estos ecosistemas son únicos en el sentido de que nos presentan múltiples servicios ecosistémicos, todos los bosques lo hacen, pero los humedales en particular son ecosistemas bastante productivos. Y los humedales costeros, como los manglares, se ha demostrado que como tienen una productividad primaria súper elevada, todo el tiempo están produciendo hojas. Ustedes nunca van a ver un mangle sin hojas si esté vivo, o sea, más que los que ya estén muertos. Entonces son plantas que son perenifolias y todo el tiempo están produciendo biomasa y que esta biomasa se queda, una parte sirve para el inicio de las cadenas tróficas en la zona cosera y otra parte se queda secuestrada en los suelos de estos humedales. Entonces es por eso que ahora recientemente se conocen a los manglares como ecosistemas de carbono azul y al ser reconocidos como tal, muchos fondos internacionales los han de alguna forma empoderado porque justo tienen asociados a la mitigación y a la adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, el principal y por el cual todos conocemos a los manglares es que son hábitat de especies comerciales, de importancia comercial pesquera. Entonces, y eso es como típico y clásico la gente en las comunidades pesqueras, pues saben que donde hay manglares van a tener muy buena pesca. Entonces, son medios de vida para las comunidades, ¿no? Además, otro de las funciones que cumplen la mayoría de los humedales costeros es que regulan los nutrientes y los contaminantes, ¿no? Entonces, también cumplen esta función como de ser riñones de los riñones de la zona costera y es algo muy, muy importante. Otro de los servicios ecosistémicos por los que recientemente se han puesto en la mesa los manglares, recientemente hablo como unos 15 años, 20 años atrás, en donde después del tsunami que hubo en Indonesia, se demostró que los manglares nos ayudan a amortiguar los efectos de las inundaciones. No es que no vaya a haber inundaciones donde estén los manglares, sí va a haber, pero amortiguan los efectos. Entonces, se ha demostrado esto y este servicio ecosistémico es muy poderoso para convencer al sector privado de invertir en proyectos de restauración de humedales costeros porque de alguna forma aseguran la permanencia de la infraestructura que está en las zonas costeras, ¿no? La infraestructura que ha hecho el hombre. Por ejemplo, solo un dato del Banco Mundial, más de 100 millones de personas viven en zonas tropicales cerca de manglares y de estas 100 millones, 30 viven en América Latina y el Caribe. Se han valorado los servicios ecosistémicos de los manglares de diferentes formas, pero el principal servicio que se ha puesto en, pues ahora sí que desde revistas como The Economist o en los boletines del Banco Mundial es justo la capacidad de secuestrar y almacenar carbono de que tienen estos ecosistemas. Entonces, por esta característica, los manglares se dice que son pieza clave para mantener el bienestar humano y la biodiversidad global, porque son ecosistemas altamente productivos y, como les comenté, tienen esta capacidad de almacenar y secuestrar carbono, que es mucho mayor que los ecosistemas terrestres, como lo pueden ver en esta gráfica, ¿no? O sea, la cantidad de carbono que secuestran los manglares y sobre todo en la parte del suelo, o sea, la mayor parte del carbono que secuestran estos ecosistemas está justo en el suelo y la parte de la biomasia aérea representa solamente un porcentaje pequeño, que es la barrita azul más clarito, es significativamente mucho mayor que los otros bosques terrestres, ¿no? Y bueno, si tenemos cambios de uso de suelo o degradación de estos bosques, los manglares, en lugar de capturar y secuestrar carbono, emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando la comunidad científica demuestra este hecho, el paradigma empezó a cambiar. Si nosotros destruimos manglares o cambiamos el uso de suelo, no solamente perdemos los servicios ecosistémicos que estos humedales nos proveen, sino que además hay emisión de gases de efecto invernadero, y las emisiones son bastante significativas. Se han hecho estimaciones globales por los cambios de uso de suelo, y en los humedales costeros, y la comunidad científica le voltea y nos dice a todos, debemos de dejar de hacer este cambio de uso de suelo, porque nos conviene más mantener el suelo de los manglares intacto, y no tener estas emisiones, además de todas las emisiones que producimos los humanos por nuestras actividades. Y bueno, en lo que respecta a la valoración de los servicios ecosistémicos que tienen los manglares, al ser justo tan productivos, y el principal servicio que sería la producción de biomasa y el secuestro de carbono, ese servicio hace que los demás existan. Esa es como la base, es ser tan productivo, bueno, entonces hay tanta biomasa que los manglares pueden amortiguar los efectos de las inundaciones, o los efectos de las tormentas, pero es como que al final todos los servicios están conectados y dependen uno del otro, ¿no? Y la última valoración que hicieron en el 2019, también los manglares salieron ranqueados como los, ahora sí que los más caros, con los servicios ecosistémicos más caros, y una hectárea de manglar al año puede darnos hasta 91 mil dólares, una sola hectárea. Y dependiendo obviamente de la región del mundo en la que se está estudiando esta hectárea, pero en promedio serían 91 mil dólares, todavía mucho mayor que los pastos marinos y las marismas, y que también son ecosistemas bastante productivos. Y bueno, por ejemplo, algunas estimaciones del Banco Mundial nos dicen que sin la protección natural que ofrecen los manglares, los daños a la propiedad serían más de más de 82 millones de dólares, ¿no? O sea, solamente por no tenerlos. Y México está entre varios países que ahorran hasta 57 mil millones de dólares al año, por evitar estos daños a la propiedad. Y bueno, estas estimaciones se hacen con sistemas de formación geográfica, evalúan la cantidad de infraestructura que está en las poblaciones costeras, y bueno, hacen ahí sus valoraciones. Los servicios ecosistémicos que generan los humedales costeros, o sea, no solamente los manglares, sino también pastos marinos, marismas y otros, son de 2.7 trillones de dólares para la economía global al año, y sostienen, bueno, a millones de personas. Entonces, este dato es sumamente importante porque ayuda justo a sensibilizar al sector privado y empezar a cambiar el paradigma de la economía, que vamos a hablar un poquito sobre eso. Y bueno, por todo lo que les comenté anteriormente, los manglares están siendo promovidos como los superhéroes para combatir los efectos del cambio climático, ¿no? Y están siendo promovidos por varias organizaciones internacionales importantes, como por ejemplo la UCN, o también la conservación internacional a nivel mundial, tiene esta iniciativa de Blue Carbon Initiative, que justo son estos ecosistemas de carbono azul que los están promoviendo como una solución basada en la naturaleza, en el sentido de que si restauramos estos ecosistemas, podemos asegurar la captura y almacenamiento de carbono en sus suelos por largas temporadas de tiempo, o el secuestro, ¿no? Por decirlo de otra forma. Y bueno, aquí viene la otra parte de la conferencia. O sea, ya vimos que son los manglares, que son humedales costeros, son superproductivos, son ecosistemas de carbono azul, nos quedamos con eso. ¿Qué está pasando con los manglares? Por la distribución natural de los manglares, como ya lo vimos, es en las zonas costeras. Las costas son lugares donde el humano ha ido migrando y ha ido desarrollándose, y tenemos más población viviendo en la costa a escala global, que en otros lugares. Y esta distribución natural que tienen los manglares, de alguna forma les afecta el sentido de que si tenemos actividades no ordenadas en cualquier parte de las cuencas costeras, están todas estas actividades de alguna forma impactando lo que está en la parte terminal de la cuenca. Y todos estos humedales costeros se distribuyen en las partes terminales o en la parte baja de la cuenca. Entonces, o sea, desde el sentido más práctico, que sería, por ejemplo, la contaminación de los ríos o los cambios en los caudales ecológicos del río, la cantidad de sedimento que vamos modificando con las presas o con otro tipo de desarrollo urbano o de desarrollo costero, este tipo de intervenciones, si no están bien diseñadas, generalmente ocasionan un impacto negativo en la forma en que estos humedales pueden responder, incluso llegando a mortalidades masivas, como es el caso que tenemos en marismas nacionales, donde tenemos un parche de más de 3.000 o 4.000 hectáreas que ya está muerto desde los noventas. Conociéndolo mejor, nos vamos dando cuenta que justo el cambio en la hidrología ha hecho que estos manglares ya no hayan podido regresar a lo que fueron. Entonces, a pesar de todos los múltiples beneficios que tenemos de estos ecosistemas, pues por el crecimiento poblacional y por la economía como la tenemos conceptualizada actualmente, reciben el daño de todas las actividades de la cuenca. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, cuando nosotros degradamos los manglares, no solamente cambia el uso de suelo, también cuando hay degradación de manglares, estos ecosistemas empiezan a emitir gases de efecto invernadero. Y bueno, ¿cuál es como el panorama para nuestro país? Pues México cuenta con 11.122 kilómetros de costas aproximadamente y esto hace que seamos el cuarto país con más manglares en el mundo. O sea, solamente estamos abajo de tres países y tenemos entre los cuatro el 60% de la cobertura mundial de manglares. Entonces, en México tenemos manglares en los 17 estados costeros y además tenemos este privilegio de estar en una zona que es tropical y también de transición a la zona templada, de la parte neotropical y tenemos una variedad muy rica de lagunas costeras y de geomorfologías distintas que hacen que podamos tener una representación muy particular de los manglares a nivel mundial. O sea, en un solo país podemos encontrar manglares áridos, semiáridos e incluso estos bosques como lo que tenemos aquí en Laguna de Términos. Entonces, es como muy fascinante ver que solamente, aunque nada más tenemos cuatro especies dominantes, la representación de ellas con los diferentes tipos de clima y tipos de geomorfología que hay en México podamos tener distintos ecotipos y una variabilidad muy espectacular como lo que podemos ver aquí en esta diapositiva. Y además, México cuenta con los tres ecosistemas de carbono azul, no solamente con manglares. Tenemos como esta particularidad de tener sitios donde están coexistiendo los tres ecosistemas que no pasa en otros lugares, porque justo, por ejemplo, las marismas están restringidas en distribución a zonas templadas y en México, como tenemos estas transiciones de lo tropical a lo templado, podemos tener, por ejemplo, en el Golfo de California, algunos sistemas donde tenemos marismas, manglares y pastos marinos. Entonces, por nuestra posición geográfica, nuestro país está siendo muy privilegiado en este tema del carbono azul y es algo que nosotros tenemos que saber conocer, como dijo Paula al inicio, para que más personas podamos defender estos ecosistemas y también aprovecharlos y usarlos, ¿no? Y vamos a ver cómo lo vamos a... Cuáles son como las alternativas de uso y aprovechamiento. Y bueno, los manglares son parte de la vida de los habitantes de las costas mexicanas. Las comunidades pesqueras saben perfectamente cuáles son las especies, las conocen muy bien, saben dónde están distribuidas. La relación ha sido totalmente directa en el uso de la madera, también que son zonas de pesca artesanal, de recreación, e incluso de ecoturismo. Muchas son áreas naturales protegidas donde hay manglares, cambiando sus actividades, actividades más como de ecoturismo y también ahora recientemente de restauración, ¿no? México, por ser el cuarto país con más manglares en el mundo y por contar con una Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que también es única en el mundo, tenemos un sistema de monitoreo muy sofisticado, que se ha ganado premios a nivel internacional, ha sido reconocido por muchas organizaciones y este sistema se actualiza cada cinco años, se está produciendo cartografía digital, que es libre y gratuita, está en el portal de Conavio, ahí está el comercial del Geoportal y este sistema ya está operando desde el 2015. Entonces, en la cuestión de conocimiento, al menos de la distribución y de la cantidad de hectáreas que tenemos en el país, estamos muy avanzados como país, ¿no? A escala nacional. Ya estos datos, si los queremos a veces utilizar en nuestro predio, probablemente a escala local, todavía nos haga falta mucha investigación y generar mucho conocimiento técnico. Pero a escala nacional, tenemos una fotografía de lo que ha pasado en los últimos 30 años, más o menos. Y bueno, además de los esfuerzos de Conavio, Conavio ha sido como un catalizador, sí, un catalizador en el sentido de que ha logrado convocar a expertos nacionales y también a otro tipo de usuarios para que justo podamos tener esta agenda ambiental que está de alguna forma protegiendo y cuidando nuestros manglares a nivel nacional. Pero las zonas costeras son zonas sumamente dinámicas y complejas en lo natural. O sea, ustedes saben que las zonas costeras pues tenemos la influencia del océano y de la tierra, ¿no? O sea, es una zona de transición en primer lugar. Entonces tenemos flujo de materia y energía que viene de todas partes y que además estamos en la parte terminal de las cuencas. Todo es súper complejo de manejar y que además el manejo y la conservación de los recursos naturales tradicionalmente han sido terrestres o marinos y la costa sigue quedándose en esta zona de transición no solamente espacialmente, sino también de conocimiento. La zona costera es un sitio muy particular que le hace falta mucho trabajo de investigación todavía a pesar de ya los esfuerzos que hay y que todavía no tenemos todas las piezas del rompecabezas puestas para la zona costera. Y además de eso, agreguemos que como son zonas con muchos recursos naturales pues son el crecimiento poblacional a mi grado a... Así en México tenemos en la que todavía en los 70s aquí lo pueden ver en la imagen en el 74 no existía Playa del Carmen de una manera una con tres casitas y después de unos 30 años tenemos unos desarrollos espectaculares en el sentido de la cantidad de capital invertido pero que se han desarrollado de forma aislada con una planeación territorial adecuada. Entonces ahora tenemos muchos problemas ambientales que están ocurriendo en las zonas costeras. La Riviera Maya es como el caso más conocido pero ustedes saben que esta situación está ocurriendo en muchas partes del país sobre todo donde hay ciudades costeras asociadas y vamos a ir viendo varios casos. Entonces por ejemplo lo que quiero aquí comentarles es que los mares y las costas de México son una parte fundamental del territorio nacional por la seguridad, la soberanía y el desarrollo sustentable del país. O sea, nuestras costas nos dan seguridad en el sentido de tener costas sanas y ecosistemas sanos pues vamos a ser mucho más resilientes a los efectos del cambio climático a los efectos de que estén pasando recurrentemente estas tormentas que cada vez son más intensas también a las sequías o a las inundaciones. Entonces tenemos que tener un mejor ordenamiento territorial en las costas para que podamos lograr tener comunidades resilientes. Entonces, bueno, vamos a continuar y aquí probablemente este esto lo tengo que mencionar porque ustedes saben que además de este desarrollo costero sin orden pues tenemos este problema global que es la sobrepoblación y bueno, pues este está utilizando mucho más recursos naturales y esto está haciendo que produzcamos también más gases de efecto invernadero y estos gases que están ocasionando, bueno, que el planeta se esté calentando y ya no puede, ya ni siquiera estamos discutiendo de si existe o no el cambio climático como hace unos 10 años que todavía estamos como viendo si existe o no. O sea, el cambio climático ya está y nos tenemos que adaptar a sus efectos. Y algo que tenemos que ponerlo en la mesa ahorita lo voy a dejar así como una idea para que ustedes se la lleven a su casa es que el modelo de economía que nosotros tenemos tradicional es un modelo lineal en donde hacemos, usamos y desechamos. Entonces, esta economía lineal en la que estamos produciendo gran cantidad de basura y que esa basura todavía se podría utilizar y estamos desechando recursos naturales de usos muy cortos pues justo es lo que está haciendo que nuestro planeta esté tan enfermo como lo tenemos ahorita, ¿no? Entonces, los productos que utilizamos en este esquema de economía lineal son productos de uso limitado y tenemos una idea como de que los recursos naturales son ilimitados y son gratis, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos que ir cambiando de paradigma porque ustedes bien saben que no es así. Y bueno, también tenemos que cambiar el paradigma para poder cumplir con el Acuerdo de París que es mantener el planeta al menos con la misma temperatura que la tenemos ahorita incluso si la podríamos bajar estaría genial pero si seguimos consumiendo y teniendo modelos de economía lineal pues va a ser muy difícil que logremos hacer cumplir el Acuerdo de París. Y por qué les comento esto que tiene que ver con los manglares Bueno, la idea general a nivel global es que en los países bananeros y tropicales, ¿no? Ustedes lo vieron recientemente en las redes muchas personas en Alemania estaban totalmente sorprendidas de que hubiera inundaciones en su país o sea, literalmente hubo personas en las redes diciendo que ellos esperaban que se muera gente en países tropicales, ¿no? No lo dijeron tan sofisticadamente así no dijeron en países pobres pero y sí, tienen razón se espera eso porque las zonas costeras tropicales son mucho más complejas y dinámicas que las templadas son más estables pero ahora estamos viendo que esas zonas templadas están de alguna forma tropicalizando y los efectos también del desarrollo urbano mal planeado este, bueno es catastrófico lo que puede ocasionar En ese sentido México ha perdido ya más del 62% de sus humedales costeros no solamente de sus manglares sino de todos los humedales y es importante mencionarlo porque ahora que están de moda los manglares ahora estamos todos queriendo cuidar manglares pero también tenemos que tener muy en mente que los manglares están asociados a otros ecosistemas costeros que están conectados y que la salud y lo digo entre comillas de estos ecosistemas depende también de la conectividad que tengan con las lagunas costeras con los pastos marinos con los corales y con otro tipo de humedales costeros entonces siempre hay que recordar que nuestros que nuestros ecosistemas están conectados interconectados y bueno la principal amenaza directa que tienen nuestros manglares y los humedales en general es el cambio de uso de suelo se han drenado manglares para la construcción de infraestructura turística para la acuacultura también y para la agricultura dependiendo de la región de las regiones del país hay este mayor o menor cantidad pero en general son estos tres los factores que más han cambiado el uso de suelo la infraestructura turística la acuacultura y la agricultura y una vez que cambiamos el uso de suelo estos humedales ya no los vamos a recuperar o sea ya ya los perdimos no es como un bosque terrestre que pues podemos hacer este tipo de que talamos y luego en 20-30 años a lo mejor volvemos a recuperar este un pedacito de bosque aquí en los humedales no una vez drenados ya no los vamos a volver a recuperar y además estamos emitiendo los gases de efecto invernadero y y esto hace que podamos demostrar que a largo plazo es mucho mejor conservar los manglares que utilizarlos o drenarlos o sea y conservar no quiere decir que que seamos este totalmente green peas y que no los vayamos a usar y que y no los toquemos no es este los podemos manejar de de forma sostenible como lo han hecho las comunidades en en todo a través del tiempo pero lo lo ideal y y lo que rinde este dinero es que los dejemos o sea que los conservemos ¿no? y digo que rinde dinero este literalmente porque si nosotros tenemos manglares en este sanos podemos acreditar bonos este acredita hacer la acreditación de créditos de carbono y prácticamente las comunidades pueden cobrar por tener sus manglares son una una de las vías y tenemos varias formas de también de invertir en proyectos de restauración y de manejo de estos ecosistemas creo que tengo perdón están poniendo algunas preguntas pero bueno y la principal amenaza indirecta para los para los humedales en general es son los cambios en la hidrología o sea si cambiamos la hidrología en cualquier parte de la cuenca vamos a tener alteración de los humedales ¿no? entonces por ejemplo pues los manglares dependen de la entrada de sedimentos y agua dulce que vienen los ríos y en en lugares como que que tenemos estas cuencas como en el pacífico y en zonas cálsticas o en zonas áridas el agua dulce generalmente viene de los acuíferos ¿no? viene de forma subterránea entonces la construcción de presas canalización de ríos e incluso de las carreteras que obstruyen el paso del agua dulce o que también cambian el hidroperiodo o las mareas ocasiona que que haya cambio que se degraden los manglares y en muchos casos también como ya comenté que se mueran y además de todo esto nuestro país históricamente ha tenido una visión de políticas públicas que son predominantemente terrestres entonces tenemos gente en la Ciudad de México tomando decisiones de ecosistemas que no conocen ni siquiera más que conocen solamente cuando van de vacaciones a Acapulco ¿no? y este y esa visión la tenemos que ir cambiando para que porque nuestro país es la vocación de nuestro país es costera tenemos 11 más de 11 mil kilómetros de litoral tendríamos que tener políticas públicas que estuvieran muy acentuadas hacia la costa y hacia el mar entonces esta falta de manejo integral de las cuencas y de la zona costera nos está costando caro y además tenemos políticas públicas desarticuladas como es el caso por ejemplo de lo que pasó en Dos Bocas aquí se ve en la imagen de la de la izquierda tenemos casi 400 hectáreas de manglares que estaban en una zona urbana si o sea manglares urbanos y que la Secretaría de Medio Ambiente tiene todo este discurso de protección están protegidas por la ley tienen las cuatro especies están en la NOM 059 están como especies amenazadas y que el cambio de uso de suelo es súper penado y que se tiene que hacer una serie de pasos para poder hacer el cambio de uso de suelo que en teoría no se debería de hacer y bueno eso es por el lado del sector ambiental pero el lado del sector la misma Secretaría de Energía que trae otra visión y otra y que quiera ahora hacer refinerías para seguir emitiendo CO2 y otros gastos de efecto invernadero que justo nos están también ocasionando otro problema este por el otro lado esta Secretaría pues bueno promovió el cambio de uso de suelo justo en los manglares de aquí en Tabasco entonces esa desarticulación de políticas públicas nos está costando dinero y nosotros bueno al menos en nuestro equipo no tenemos a ningún economista nos queremos meter ahora hacia allá porque podemos a lo mejor comprobar con datos duros la cantidad de hectáreas de manglares que se están perdiendo qué tan degradados están diferentes tipos de análisis que podemos hacer pero desafortunadamente el discurso que predomina o que mueve es este pues es la cantidad de dinero que se pierde o que se gana por tener ciertos ecosistemas es una visión muy utilitaria muy consumista que yo en lo que particularmente no estoy de acuerdo pero que así se está moviendo el mundo entonces tendríamos que empezar a migrar hacia esos discursos y bueno como ya aquí esto ya me lo voy a pasar un poquito más rápido qué está ocurriendo en los paisajes costeros pues bueno el desarrollo costero la infraestructura turística y urbana están fragmentando los hábitats y eso qué significa pues estamos disminuyendo el tamaño de los parches por lo que aumenta también el aislamiento entre ecosistemas lo que les comentaba o sea los ecosistemas están interconectados cuando están sanos y cuando hay fragmentación pues esta esta conexión o esta conectividad disminuye y empieza a haber aislamiento y también a largo plazo pues hay pérdida de cobertura vegetal y también pérdida de biodiversidad y bueno aquí ya para que hacer un poco más ágil esta parte nada más les voy a ir pasando algunos casos emblemáticos del país de lo que no debemos de hacer de lo que ha estado mal hecho y que ojalá no lo volvamos a repetir tenemos esta visión de que los manglares urbanos como ya están en las ciudades embebidos en las ciudades pues ya no sirven ¿no? o sea ¿para qué los queremos si solamente son mosquitos? pero o fuente de mosquitos o fuente de malos olores y todo eso ¿no? pero justo no estamos pensando que nosotros fuimos los que llegamos a vivir ahí ¿no? antes de que hubiera los poblados pues estaban los humedales sanos y por eso mismo llegamos a vivir ahí porque había comida había protección costera y pues ahí nos fuimos a sentar y este tipo de humedales que han quedado como de alguna forma periurbanos incluso unos dentro de la ciudad pues la visión ha sido removerlos y drenarlos ¿no? entonces por ejemplo este es un caso de lo que sí de lo que se puede rescatar en el sentido de que por ejemplo en Cancún en el 2015 este esta zona se hizo súper famosa este los que conocen Cancún saben que aquí está uno de los malecones pues es uno de los malecones más bonitos creo que que tiene el país en el sentido de que es un malecón que da hacia la laguna de Nichupté y y tiene una este un paisaje muy muy bonito a pesar de toda la infraestructura turística que hay y bueno aquí este se hizo el cambio de uso de suelo se aprobó antes de que estuviera emitida la ley de que protege a los manglares en el 2006 y se quedó el proyecto parado un tiempo aquí vemos por ejemplo la foto en el 2005 y en el 2015 las constructoras dijeron pues vamos a retomar el el lugar y vamos a a seguir con el el desarrollo urbano en esta zona afortunadamente la gente de Cancún estaba informada un grupo de los niños por el derecho a un medio ambiente sano entonces los niños de Cancún de bueno una una asociación en Cancún que que y esta noticia le dio vuelta a todo el mundo los niños de Tajamar se ampararon y le dijeron a un juez que pues que ellos tenían el derecho de tener estos sitios recreativos y tenían el derecho de tener un medio ambiente sano y se paró la construcción este dejaron todo el manglar pues se ha afectado porque hicieron estos caminos con la esperanza de que se sequen algún día y que lo puedan hacer cambio de uso de suelo pero bueno a la fecha todavía siguen estos parches de manglar en Cancún el caso este de dos bocas es reciente ustedes ya lo comenté que pues son políticas públicas desarticuladas también les dio la vuelta al mundo este este hecho porque bueno por un lado estamos hablando de de ecosistemas de carbono azul que son súper importantes para combatir el cambio climático y por otro lado pues estamos construyendo refinerías ¿no? es como que el discurso ahí se nos cae y aquí en el caso de Mazatlán por ejemplo que es una ciudad que también se asentó en marismas y manglares todavía tenemos algunos parches relictos de manglares urbanos que algunas personas han estado defendiendo y que y que bueno aquí estos parchecitos aunque sean pequeños nos están proviendo de servicios ecosistémicos importantes a los habitantes de la ciudad entonces este si es si quiero reconocer el el trabajo que han hecho las personas de Mazatlán para poder ir defendiendo los pequeños espacios que quedan en en la ciudad otro caso muy que que hemos estado escuchando en la prensa también es el caso de los de los humedales urbanos de la bahía de la paz estos manglares están en un sitio Ramsar o sea que tienen una designación de importancia internacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le ocurrió ampliar un camino que ya estaba hecho que estaba funcionando y funcionando bien y pero pues como la idea esta del desarrollo de que hay que mejorar las carreteras para activar la economía de alguna forma se les ocurrió ampliar la carretera y bueno están destruyendo manglares que son de importancia internacional y además son únicos porque además de ser urbanos estos manglares son tienen una distribución natural muy restringida porque están en zonas muy áridas aquí solamente se pueden distribuir en zonas donde hay agua dulce subterránea y es por eso que nosotros en el Golfo de California en el interior solamente vemos algunos sitios como islas o oasis de manglares entonces lo que está haciendo aquí lo que se está haciendo en la Bahía de La Paz pues es muy lamentable porque estos estos manglares son como llamarlos los podemos llamar como pequeños laboratorios para responder a preguntas sobre cambio climático ¿por qué? porque están adaptados a condiciones extremas de clima de temperaturas muy particulares y aparte a condiciones de aridez y las poblaciones de los manglares del Golfo de California son sumamente importantes por eso entonces también un llamado a la comunidad para seguir defendiendo estos manglares eso ya lo pasé bueno ya hablamos como de lo de las cuestiones negativas pero pues también tenemos que ver la parte positiva hay muchas como como escuché decir a Galeano a Eduardo Galeano en una entrevista dijo el pesimismo hay que dejarlo para tiempos peores digo mejores ahorita no estamos para ser pesimistas nos ponemos ah no bueno ya pues ya qué hacer si ya está todo mal ahí no hay que hacer nada no al contrario tenemos que buscar formas creativas y alternativas para cambiar estos paradigmas y empezar a hacer proyectos distintos y bueno una forma de hacerlo son los principios del manejo integral de la zona costera no voy a ahondar en esto si a alguien le interesa podemos seguir hablando de esto pero aquí el tiene que tener un enfoque de sincronía con la naturaleza o sea si el desarrollo pero con soluciones que que darnos cuenta que no estamos aislados y que las zonas costeras son súper complejas entonces ir buscando formas creativas de construir y por qué conservar los manglares bueno una de nuestras de nuestros orgullos nacionales es la doctora Fernanda Dame que es experta en carbono y ha sido una de las pioneras a nivel mundial de demostrar que justo los manglares son ecosistemas que secuestran carbono y Fernanda con un grupo de colegas hicieron esta aplicación y eso también es una publicación científica en la que hacen la simulación de la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que se producen si nosotros removemos manglares si los quitamos en este momento entonces si se fijan la zona más como más oscura son zonas donde la cantidad de toneladas de CO2 son súper significativas y justo México es una de las zonas ¿por qué? pues porque tenemos una gran cantidad de hectáreas y porque también nuestros manglares de alguna forma a pesar de todo no están tan degradados como en otros sitios y bueno esto lo pongo porque justo este enfoque de conservar lo podemos ir podemos ir tejiendo este discurso a los tomadores de decisiones vía los beneficios y co-beneficios que tiene la conservación y la restauración de los manglares para combatir los efectos del cambio climático o sea por ejemplo ecosistemas sanos son factores clave para que mitiguemos y nos adaptemos por ejemplo desde la óptica de la mitigación los manglares son reconocidos por sus elevadas tasas de productividad y su extraordinaria capacidad de secuestrar carbono en el suelo entonces y desde la adaptación le dan sustento a las comunidades pesqueras y también nos ayudan a ser resilientes a los efectos de aumento del nivel del mar a la inclusión salina o sea tener una barrera de manglares nos protege de alguna forma los cultivos de que no se salinicen y también eso nos da pues al final de cuentas seguridad alimentaria y bueno y hay una serie de co-beneficios de adaptación que está larga por ejemplo también pues la protección costera el incremento de la intensidad y recurrencia de tormentas tropicales pues también nos ayuda a amortiguar los efectos y pues poder adaptarnos y bueno aquí por ejemplo desde ahora documentamos cambios en la distribución de las especies de mangle por la tropicalización del Golfo de California o sea aquí ya tenemos un escenario en una zona árida en la que las temperaturas han ido aumentando drásticamente en los últimos 30 años entonces la distribución de las especies de mangle se están yendo se están haciendo más norteña esto que quiere decir que pues que hay muchos sistemas costeros que anteriormente es unos 40 50 años las temperaturas eran muy bajas y había puras marismas no naturalmente no podían llegar los mangles pero en los últimos años se ha ido se ha visto que que algunas especies están llegando a a competir con las marismas no entonces aquí en este caso documentamos el cambio de la distribución de Conocarpus erectus y esto nos ayudó a tener justo una visión distinta a a las soluciones que podemos dar para para los para el manejo de esta especie por ejemplo Conocarpus le han dicho que que es un que es un falso mangle pero nosotros más bien lo vemos desde el enfoque de que es un mangle facultativo en el sentido que puede estar o no asociado al manglar o sea puede estar también en la duna costera y puede estar en las dunas o incluso en algunos sitios están en matorral serófilo entonces esto que nos está diciendo que es una especie que se adapta a diferentes escenarios y y que podemos tener este una visión más de manejo por ejemplo en las ciudades donde como la paz en la que tenemos un problema ya de salinización de suelos podemos poner imaginar y soñar y tener este barreras naturales de Conocarpus erectus que que de alguna forma este están extrayendo la sal del suelo y que nos podrían servir como justo para para mantener a raya la intrusión salina entonces bueno esto es solamente para comentarlo y llegar hasta aquí que que es lo que ahorita también este han estado escuchando ustedes en muchos foros y y que son esto que es esto que son las soluciones basadas en la ecosistemas y en los servicios ecosistémicos que proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad a los desafíos actuales como el cambio climático la seguridad alimentaria o el riesgo a desastres y y al final de cuentas es un es un concepto que que lo que hace es este ser paraguas e incluye una serie de enfoques distintos como la adaptación basada en ecosistemas el manejo sustentable la restauración y y al y y de alguna forma estas soluciones se pueden vender muy bien al sector privado entonces este son enfoques que nacen de diferentes disciplinas pero comparten un mismo interés que es utilizar las funciones de los ecosistemas para resolver problemas que enfrentamos actualmente ¿no? Entonces este este también llévenselo a su casa porque ahorita también están de moda y los manglares son una de las soluciones basadas en naturaleza más este importantes y algo que también quiero que se lleven es que tenemos que cambiar el paradigma para que podamos nosotros cumplir el acuerdo de París y digo cambiar el paradigma en el sentido de la economía aunque yo no soy experta en economía lo que sí me quedo o sea me quedo con la parte como actual y reciente de lo que se está haciendo en las investigaciones económicas es que ya no podemos tener un modelo lineal y que ahora tenemos que transitar a la economía circular y en ese sentido de la economía circular es solo para que todos podamos estar como en el mismo discurso es un proceso que en el que sí sí hay sostenibilidad o sea sostenible no sustentable sostenible y donde se intenta que los materiales y recursos se mantengan en el ciclo productivo y en la economía durante el mayor tiempo posible sin perder su valor y conservando la vida su vida útil y en este sentido ya casi voy a terminar este es algo que ustedes deben de platicar mucho en sus foros es ir transitando de la globalización a lo que ahora le llamamos localización localización ¿qué es eso? es hacer las cosas locales pero pensando globalmente y los manglares este nos ayudan a justo a esto porque si nosotros restauramos y conservamos nuestros manglares a escala local estamos ayudando al planeta a escala global finalmente ¿no? y bueno la visión de los nuevos proyectos siempre tienen que ser de ganar 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 y yo incluso pongo otro ganar porque ya no podemos tener proyectos en los que solo ganen las comunidades o en los que solo ganen los investigadores o el sector gubernamental o sea no tenemos que ganar todos porque ya el tiempo pues está muy corto ¿no? entonces en este sentido tenemos hay que ir generando políticas públicas con una visión integral en la que todos los actores del territorio costero ganemos y fortalecer la operación de las áreas naturales protegidas y los sitios Ramsar este es una forma buena para apostar no estoy diciendo que que fortalezcamos solamente a la CONAM sino a las ANPs o sea a las comunidades a la gente que está cuidando a las ANPs y y bueno este es un instrumento que tenemos que empoderarnos todos como como sirve este como funcionan porque si bien la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas es un actor clave importante las comunidades y todo el sector y toda la sociedad en general debe saber para qué sirven estos estos instrumentos de conservación y por ejemplo yo ahorita estoy viviendo en un dentro de una área natural protegida o sea la ciudad ciudad del Carmen está dentro de la laguna de términos y la mayoría de la gente no sabe que está viviendo dentro de una ANP entonces ese tipo de cosas tan básicas tenemos que ir como facilitando a la gente para que puedan utilizar estos instrumentos y bueno aquí ahorita traemos un concepto de manglescuela o sea en el que podamos justo todos los resultados de los proyectos en los que estamos trabajando pues que no se queden solamente en los informes o en el informe al donante o en el informe a la empresa que nos 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 está este contratando sino que también se vaya a más a las más personas posibles y bueno ya para finalizar este algo que es muy importante es que a México en México nos hace falta una estrategia de carbono azul hay otros países como Australia como Chile y sí sobre todo Australia y Chile que ya tienen una visión y una estrategia de conservar y restaurar sus ecosistemas de carbono azul por justo todo lo que platicamos en este en este bueno sí por todo lo que les platiqué si son tan importantes estos ecosistemas que es necesario tener una visión nacional de cómo manejarlos y restaurarlos y y este y bueno los proyectos que podamos tener de carbono representan múltiples beneficios desde como ya comentamos desde la mitigación hasta la resiliencia costera y los enfoques tienen que ser como les comenté de ganar ganar y ganar en donde estemos involucrados todos los actores y lo más importante el mensaje clave es que proteger y restaurar a los ecosistemas de carbono azul sobre todo a los manglares que es en nuestro caso que es lo que más tenemos es es muy importante por el potencial que tienen de almacenamiento y secuestro de carbono y porque son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero cuando se degradan entonces si degradamos manglares estamos en lugar de estar cumpliendo nuestros compromisos internacionales en temas de cambio climático pues estamos emitiendo gases de efecto invernadero entonces si es muy importante conservarlos en este sentido y ya casi voy a terminar los próximos pasos que tendríamos que hacer es delimitar espacialmente y sonificar los servicios ecosistémicos que tienen nuestros manglares porque de esa forma podremos formular mejores políticas públicas ahora solo sabemos dónde hay manglares o no a escala nacional y tenemos de aquí transitando hacia qué tan degradados están qué tipo de mangles tenemos y cuáles son como el estado y también lo digo entre comillas de salud que tienen y bueno ya para ya ahora sí para terminar y perdón el comercial pero hoy este les dejo esta foto es mi madre mañana es su cumpleaños y como estamos en una etapa de pandemia en la que ya no pues no puedo ir a Mazatlán a darle un abrazo desde aquí le mando un saludo a mi mamá por su espacio pero lo tenía que hacer felicidades madre y bueno y ya con esto termino espero que me hayan escuchado la mayor parte del tiempo y pues muchas gracias muchas gracias hermosa claro que se escuchó la mayoría teníamos como estos este intervalos algunos pero pero todo alcanzó a fluir muy bien este que te parece que dejas de compartir para que podamos ver a a los demás en plenaria y te hago como los bloques de preguntas porque ya tenemos varias varias preguntas aquí en el chat agradecerles a todos los que nos están dejando aquí no solo los saludos sino también preguntas que yo creo que vamos a tener que verlas como en un bloque o varios bloques de todas estas intervenciones bueno tú sabrás qué parte si puedes contestar hoy o cuál nos dice sabes qué hay que planear una charla especial para hablar de esto y este y con gusto generamos un espacio porque te digo este programa de educación ambiental va a terminar en noviembre y vamos a empezar otro año siguiente entonces digo hay forma de que algunos datos tú digas sabes qué este híjole eso lo hablamos en una charla más este enfocada no y bueno es este bueno saludos tenemos gente que está de El Salvador que ya nos ha estado enviando varios saludos es Osumel Sánchez y bueno desde los saludos también desde la UMA de Mangle el Tarachi en el sistema lagunal de Alvarado Veracruz tenemos también gente de Brasil nos dice bueno aquí va empieza con las preguntas aquí va tú sabes si las escribes o a ver dice muy interesante la información maestra si es tan importante en el mundo estos ecosistemas porque son los más afectados o dañados o bien sin apoyo o acceso a financiamiento de conservación para algunas comunidades y ejidos costeros esta es más como tu percepción de cuál es lo que sucede que bueno casi en toda la plática hubo datos de qué es lo que está sucediendo en estos espacios pero bueno como son estas charlas que se fueron dando esas preguntas al ir contigo en la charla pues bueno algunas ya van a estar respondidas este Osmel de Salvador pregunta en mi país El Salvador se ha perdido el 60% de su cobertura desde 1950 pasando de 100.000 hectáreas a una superficie de 38.443 hectáreas y bueno son los más amenazados en la actualidad por actividades extractivas bueno esa no era pregunta era comentario Mayoral Torres dice ¿qué planes de manejo se proponen en estos socioecosistemas? por ejemplo en la laguna de términos y me imagino que en muchos más ecosistemas de mangles se espera continúe más la farmacentación o sea es como una acelerada necesidad de ya planear algo más los manglares Osmel dice dentro de la gestión territorial ¿cómo van a abordarse en México? ¿cómo se están abordando en México estos planes de la gestión territorial llámese ordenamiento o la estrategia que se busque? Pablo Granados también manda saludos ¿cómo podemos hacer para entrar en un proyecto de bonos de carbono azul? él pregunta directamente en la UMA de Tarachi ¿conservamos y restauramos? creo que también esta pregunta de qué es mejor conservar restaurar o mantener lo que hay ya no sabe uno que es mejor a ver si quieres antes de que sigas para ir como haciendo un blog sí haciendo este blog aquí por ejemplo la primera persona que dice pues ¿por qué los seguimos destruyendo si son tan importantes? creo que es muy es muy bueno su comentario y su pregunta no recuerdo que puso algo así como que no hay apoyo de financiamiento ¿no? la conservación creo que sí sí hay apoyos el problema que desde mi perspectiva es que hay mucho desconocimiento por parte de las de de los actores clave a veces los los hay demasiadas vías para hacer los proyectos pero hace falta conocimiento mejor transmisión de conocimiento de parte sobre todo pues de de las personas que trabajamos en cuestiones muy técnicas tendríamos que ir este pues haciendo voy a desconectar mi video porque ya creo que ya me están voy a desconectar mi video nomás los quería saludar este bueno como les les estaba comentando se han destruido estos ecosistemas principalmente por desconocimiento primero ¿no? ahora ya sabemos que son muy importantes y esta cuestión del secuestro de carbono y de y de los y y de estos este co-beneficios para mitigar el cambio climático que ahora pues este discurso vende bastante bien para bajar cualquier tipo de proyectos es muy reciente los manglades se reconocieron como ecosistemas de carbono azul en el 2011 en el 2011 se publica el primer artículo en 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 Nature y hasta ahí de ahí a que nos llega ese conocimiento a la comunidad científica nacional y luego como lo transmites a los este tomadores de decisiones pues hay un delay o hay un retraso de varios años entonces ahora que que ya como que nos llegó más información este tenemos que buscar un mecanismo para que las personas que están en el territorio conozcan las vías para bajar los proyectos porque otro de los tabús que hay o sí bueno más que tabús otro de las leyendas urbanas es que los manglares son zonas federales y sí es verdad en muchos sitios los manglares no tienen un dueño pero hay muchos otros en donde los manglares hay ejidos y este discurso de que no los manglares no tienen dueño este se lo se ha empoderado mucho el sector ambiental para justo no como ir desviando la atención y no tener tantos proyectos pero si ustedes hacen un análisis y este y ya empiezas a ver la cantidad de ejidos que hay con manglares pues no es como en otros bosques donde sí la mayoría de los bosques tienen dueño pero sí hay un porcentaje importante de ejidos en manglares y no solamente en en tabasco o en marismas nacionales como es lo que la mayoría de las personas repetimos como loros de no es que solo hay en tabasco no es cierto también hay aquí en laguna de términos hay ejidos en 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 chiapas y hay en todo en todo México hay manglares con este con con ejidos si el si el manglar tiene dueño si hay un dueño este un ejidatario o un comunero o incluso si es zona federal y se concesiona esa zona federal al manejo de la CONAM hay un hay una vía para hacer acuerdos de destino entonces este se gestiona una organización de la sociedad civil puede gestionarlo irle a decirle a la SOFEMAT este dame estas 100 hectáreas por decir algo de manglares concesión porque las voy a restaurar o las voy a conservar entonces esa es otra forma de ser dueños del territorio de alguna de poniéndole ese nombre hay varias vías la cosa es que hay desconocimiento a escala local de cómo se tiene que hacer y en ese sentido este pues no no vamos a poner culpables sino simplemente nos hace falta generar estos más espacios en donde podamos transmitir este tipo de cosas nosotros por ejemplo no somos una asociación civil somos una empresa y cobramos por las consultorías que hacemos o por el asesoramiento técnico que damos pero obviamente que si llegan cuando nos llega gente de las comunidades pues no les vamos a cobrar un dineral o sea vamos a cobrar lo justo también tenemos una visión justa de lo que tenemos que cobrarle a la gente entonces creo que lo que ha pasado es eso justo la desarticulación del conocimiento pero sí en ese sentido sí hay muchas formas para acceder a financiamientos y luego había alguien más que preguntó qué planes de manejo se proponen mira la mayoría de los manglares casi el 70 o el 80% creo no si es como el 75% de los manglares están en una en áreas naturales protegidas este la mayoría de las ANPs no tiene plan de manejo vigente o sea tienen unos planes de manejo de los noventas que en los que ni siquiera tienen conceptualizada la la cuestión del cambio climático hay algunos programas de acción de de ¿cómo se llaman estos? los PACs programas de acción de cambio climático no recuerdo bien el nombre pero hay algunos complejos que tienen PAC que ya tienen medidas de adaptación al cambio climático pero no todas las ANPs lo tienen este se quiere transitar hacia que todas las ANPs tengan al menos su PAC y ya podamos tener estas medidas y ordenamientos territoriales más específicos para estas zonas y con esto se podría ir abonando a la cuestión de parar la degradación de los ecosistemas de mangrar en algunos sitios pero lo más importante y algo que el sector ambiental todavía no ha comprado muy bien es que el manejo que se haga en la cuenca tiene que ser integral porque podemos tener muy buenos planes de manejo en la parte baja de la cuenca pero si en la parte media y alta se está haciendo de forma desordenada no nos va a servir de nada tenemos que tener una visión de cuenca porque como son humedales dependen totalmente de la cuestión del agua y de los sedimentos que nos llegan entonces al final de cuentas la cuestión de manejo si tiene que ser la visión obviamente la visión tiene que ser a escala de paisaje y de cuenca y ya la operación pues es muy local pero si no tenemos esta visión de que todo está conectado pues podemos tener muy buenos esfuerzos de restauración local pero si no nos está llegando agua dulce de arriba pues a lo mejor podemos no vamos a ver como la caricatura regando nuestro nuestro mangle con manguera y cuando se va y se acabe el proyecto de restauración pues se van a morir esos manglares entonces si tenemos que pensar en como en grande a escala de paisaje creo que si eran esos y luego aquí nos preguntó me preguntó este creo que Pablo dice cómo vamos a hacer para entrar a proyectos de bonos de carbono azul en Tarachi lo primero que tienes que hacer Pablo es ser dueño del territorio si tú tienes una si tú eres ejidatario y tienes manglares este lo que tienes que hacer es certificar la cantidad de carbono que tienes y cómo certificas pues contratas a un a un experto que te dice te va va a ir a tu predio y te va a medir con este muy localmente te va a decir en en tus hectáreas tienes por decirte algo 500 toneladas de de carbono en tantas en suelo de de esas 500 toneladas 200 están en 300 estoy hablando así hipotéticamente 300 toneladas están en el suelo y 200 están en tu biomasa aérea y además de que te certifique la cantidad y eso lo tienes que hacer con alguien que sea súper profesional y especialista porque la certificado la certificación es cara cuando tú ya sabes cuánto carbono tienes vas con una certificadora internacional que generalmente ahorita los que ya están certificando créditos de carbono azul vas a encontrar a estas como por ejemplo Berra se llama si tú googleas a Berra ellos ya tienes estándares para decirte ellos lo que te van a hacer es como darte un sellito te va a decir ok tu consultor o la empresa que contrataste si te midió bien el carbono y si tienes eso porque seguiste esta metodología y ok te voy a dar el sello de Berra hay varios sellos puede ser Berra Carbon Trust puede ser Plan Vivo son esos tres los que ya están trabajando con Manglares pero además de que sepa cuántas toneladas de carbono tienes en tus hectáreas también tienes que demostrar cuánto Manglar está amenazado por el desarrollo urbano entonces también tienes que hacer algunas mediciones con estos herramientas de sistemas de información geográfica y percepción remota por eso ahora están de moda los vuelos del dron porque para poder certificar la cantidad de carbono que tienes tienes que medir muy bien le tienes que decir a los inversionistas que son los que te van a estar pagando el carbono al final de cuentas no es lo mismo que llegues y les digas tengo aproximadamente mil toneladas es como cuando vas al mercado y pides un kilo de papas quieres que te den el kilo no quieres que te den 800 gramos y imagínate ellos te van a estar pagando entre 10 y 20 dólares la tonelada de carbono en manglares por año o sea tampoco creas que te vas a ser rico con eso pero si te va a llegar una cantidad de dinero dependiendo de la cantidad de hectáreas que tengas y lo tienes que medir súper bien para que el inversionista tenga certidumbre y decir yo por ejemplo un Apple o un Nike o estas empresas gigantes que quieren mitigar sus emisiones de carbono que son los que pagan al final de cuentas estos créditos pues dicen yo voy a comprarle créditos de carbono a manglares en México pero pues quién lo está quién lo está midiendo quién lo está certificando entonces lo primero que tienes que hacer es si ya tienes tu predio es asesoramiento técnico para que veas cuánto carbono tienes y ya después vas con la certificadora mundial y ellos los certificadores te van a cobrar un dinero bastante amplio para que te puedan generar su certificado y decir sí, sí cumples con todo lo estás haciendo muy bien entonces estos proyectos generalmente se hacen asociadas varias partes o sea hay varios interesados puede ser que se lo vendas si tu ejido está dentro de una NP por ejemplo pues te puedes asociar con la CONAMP o con otro tipo de gente que esté en el territorio para que entre todos puedan hacer la certificación porque te digo no es barato no es nada barato y por esa hora hay algunas consultorías que se están dedicando a ir con los ejidatarios a ponerlos de acuerdo y darles asesoramiento técnico como lo que ha trabajado Red Plus van a campo y dicen bueno cuántas hectáreas tienen y es un ganar ganar todos porque gana también el que hace el trabajo técnico y ganan las comunidades las comunidades pueden decir no bueno pero pues ustedes no son los dueños del bosque sí pero el trabajo técnico pues tampoco es sencillo hacerlo para que alguien logre ser experto en carbono o saber la cuestión de los mapas pues se pasó toda la vida estudiando entonces bueno lo más importante es que todas las partes estén conscientes de que es un negocio y que todos quieren ganar porque también pueden encontrar negociantes que sean pues perdón por la palabra que sean gandallas y que nada más estén moviendo las comunidades y que nada más quieran ellos ganar entonces sí tienen que buscar que los asesoren bien para que la comunidad también gane un porcentaje alto de los créditos de carbono o sea que sea todo el que todo sea justo de alguna forma en un país así teórico pero sí se puede hacer es como el imaginario colectivo es que todos queremos que sea y bueno otras de las intervenciones que están aquí habla sobre si existe un manejo sostenible en México o sea como pregunta o sea existe un manejo sostenible en México como para que pueda determinar que se puedan dar estas alianzas hasta colaborativas entre entre no solo los particulares sino las comunidades ejidales que como bien dijo Johanna hace un rato pues bueno tienen muchas carencias esos ecosistemas están también en zona donde no se puede pregunta Kevin también hay una diferencia en la captación de carbono azul en las diferentes especies de mangle esta es una pregunta más biológica bueno felicitaciones de Benjamín existen casos exitosos en la reforestación de mangle comenta Judith Cortés y bueno vamos a dejar muy bueno existen casos exitosos de reforestación cómo podemos participar en los proyectos ya dijiste cómo podemos participar ok aquí aquí me daba otra otra pregunta que es como con todo esto que tú ya dices actualmente a pesar de que es muy joven esta estrategia de carbono azul en el mundo y que ya se descubrió que el mangle tiene estas potencialidades existen aparte de temas de casos de éxito en reforestación pero ya hay en México comunidades que están trabajando ya ya cotizando estos bonos mira hasta donde hasta lo que yo sé todavía no hay un solo proyecto en México que esté cotizando en la bolsa o sea no hay ningún proyecto que está acreditado totalmente ninguno hay muchas iniciativas en las que se está trabajando probablemente si ya existe pues es muy reciente puede ser de hablarte de un mes o 15 días pero yo tuve la oportunidad de hacer una colaboración con The Nature Conservancy Semarnat y Conamp para justo ir viendo cómo se puede ir planteando una estrategia de carbono azul a nivel nacional y se hizo la revisión de todos los actores y se bueno entrevisté a muchas personas escala local en todo México y y hasta donde los resultados que encontramos es que si hay iniciativas por ejemplo la iniciativa más grande es la que tiene Wild Coast o Costa Salvaje en la que ellos están buscando certificar créditos de carbono en acuerdos de destino es esta que les comentaba como los manglares del noroeste de México no entran como bosque son matorrales son de tipo matorral no entran en la definición de bosque entonces en el momento que arrancó su proyecto que ya tiene más de 6 7 años este las certificadoras de carbono a nivel mundial no estaban incluyendo los matorrales como carbono azul aunque fueran manglares entonces ahorita ya la metodología de Berra y de otras empresas que se dedican justo a la certificación de los créditos de carbono ha ido mejorando en el sentido que la ciencia del carbono azul también ha ido siendo más precisa el problema aquí en carbono azul es que la ciencia del flujo del carbono y la dinámica del carbono está todavía en vías de desarrollo ahorita sabemos contabilizar el almacén que hay o sea vas mides el árbol sacas un núcleo de sedimento y puedes decir puntualmente cuánto almacén de carbono tienes pero todavía no tenemos los métodos estandarizados para saber cuál es el flujo de carbono que hay porque ese carbono que sacas en ese momento es como una foto pero ustedes saben que los manglares son bien dinámicos entre el hidroperiodo entre la marea no sabes cuánto carbono está llegando fuera del manglar que venga de los ríos de los sedimentos que traen los ríos o cuánto carbono está llegando de las mareas o cuánto está saliendo o sea el flujo el movimiento de ese de carbono a nivel mundial pues se vieron con esta ¿cómo decirlo? con esta sorpresa que en estos ecosistemas no es como los bosques terrestres entonces la incertidumbre que hay es mucho mayor la tonelada de carbono que tú le vas a vender a Apple pues es bien diferente que si se la vendes en un manglar de zona árida o de un manglar de zona tropical estable si me explico tenemos una cantidad muy distinta de ecotipos y de cuestión también que tiene que ver con la dinámica natural de la zona costera nada que ver con los bosques terrestres entonces en México todavía hasta donde yo sé no han certificado ni una sola hectárea de carbono si hay muchas iniciativas en Alvarado Veracruz hay un grupo de personas que están trabajando con un proyecto muy grande de hecho salió en la prensa en el universal la asociación se llama Arborecer AC y está liderada por un experto en manglar también hay otras iniciativas en la encrucijada es una empresa que se llama Chiapaseo 2 y ellos se dedican a certificar bonos de créditos de carbono en bosques terrestres y ahora ya están migrando manglares en península de Yucatán hay varios también proyectos hay un proyecto que se llama carbono azul pero todavía no han logrado hacer la certificación y no es porque no haya tablas técnicas sino porque la ciencia del carbono azul es muy nueva y nos hace falta todavía cerrar estos huequitos del bueno no huequitos son muchos huecos del flujo no sabemos cuántos cuántos estamos secuestrando estamos sabiendo ahorita nada más cuánto almacenamos aquí hay tanto pero tenemos que ir un poquito más allá para lo que nos pide la certificadora e incluso a nivel mundial apenas recientemente hace como dos meses y a lo mejor lo vieron en la prensa Apple este dio la noticia de que ya estaba certificado y que ya tenía el primer proyecto de carbono azul en Colombia pero estamos hablando de hace mes y medio o sea no es algo que tenga mucho tiempo a nivel mundial también están contados los proyectos certificados en manglares son pocos este o sea esto es como un reto para todos por eso no tenemos una estrategia tan clara no es porque ahora sí que no es justificar a nadie simplemente que es un tema muy nuevo y aquí la la importancia en lo que hace un rato también en la charla durante la charla Johanna comentaba en el respecto de que no se puede estandarizar una política de desarrollo en estos espacios de manera no solo aislada sino ausente por eso es tan importante conocer el territorio hace un rato Johanna decía no puede alguien en un escritorio diseñar algo de un sitio donde no conoce estas dinámicas de no solamente de cuencas y no solo en el espacio terrestre o acuático y que eso también permitiría tener mayores datos por este tema tan complejo del cual estamos hablando el día de hoy y bueno continuando con las preguntas aparte de las felicitaciones dice Mayoral Torres muchas felicidades doctora felicidades a todas las personas que trabajan en biodiversidad hablan sobre qué cambios a otras especies provoca la tropicalización de los ecosistemas si la restauración ecológica de manglares se utiliza la técnica REM Juan Casmal dice felicidades Joana bueno esta pregunta yo creo que se respondió hace un rato dice que nos falta en México o en qué parte vamos para lograr la estrategia de carbón azul creo que esta charla del día de hoy que vamos a estar publicando en diferentes lugares para que también haya un conocimiento que ya dice Joana va a ser un gran paso para este conocimiento de las comunidades y de las personas hasta de los técnicos para que puedan especializarse en estas áreas ya ahorita Joana nos dirá si ya existe algún catálogo de expertos que estén trabajando este tema porque ahorita ella recomendaba que bueno hay que dar algo de apertura ahorita vamos a dar la palabra a unas personas que nos a los involucrados en la restauración de mangle Carlos Gamboa dice hola soy estudiante de ecología marina y quiero hacer mi tesis en manglares me sirvió mucho esta conferencia estaría muy bien una conferencia que hable sobre manejo integral de zonas costeras lo vamos a tener muy en cuenta para también tener un invitado y hacer una charla específica de esto felicidades Joana muy interesante saludos desde marismas nacionales nos gustaría ingresar a un programa de restauración y conservación muchas gracias y pregunta esteban félix cómo se incrementó en más de 200.000 hectáreas de manglar en el último monitoreo del 2020 quiero pensar que se enfoca a tema de méxico pero bueno por lo pronto aquí la dejamos chulis bueno mira de aquí no sé si todavía hay tiempo quisieras dar algunos comentarios alguien pregunta y esta es como la pregunta de los 64.000 decían en mi época hace muchos años de existen casos exitosos de la reforestación de manglar en méxico tuvimos una visión de reforestación en 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 el año como en los años 2000 2007 hasta el 2010 estábamos justo como miente el compañero reforestando llegábamos y queríamos plantar mangles en zonas donde había manglares muertos esta visión se ha ido cambiando a una visión de rehabilitación y de restauración en el sentido de ir cambiando las condiciones que tienen los mangos ecosistema para poder rehabilitar de alguna forma entonces lo que se empezó a hacer es más bien ver las causas de la muerte de la mortalidad que había y cómo poder ir cambiando esta situación entonces generalmente no digo que en todos los casos sean iguales pero una fórmula que ha ido funcionando en México es que empezaron a ver que en sitios donde había hipersalinidad o que había cambiado el flujo hidrológico eran los sitios donde había mayor mortalidad entonces lo que empezaron a hacer de forma muy empírica las personas que se dedican a hacer restauración fue a abrir canales y decir bueno vamos a cambiar la hidrología para que empiece a mejorar y se dieron cuenta que en sitios donde cambiaban la hidrología y empezaba a ver otra vez el flujo de mareas y la entrada de agua dulce pues los mangles crecian solitos entonces ahí empezó a cambiar la visión el caso de la restauración exitosa no te podría decir y no solamente yo si tú le preguntas a la CONAFOR o le preguntas a la CONAVI o al sector ambiental o incluso a la academia nadie ha documentado cuáles son los casos de restauración exitosa hasta porque en primer lugar que es lo exitoso los manglares ya nunca van a volver a regresar a como estaban así como dicen ellos que restauran pues realmente no hacen una restauración mejoran las condiciones y hay nuevos parches de manglares digamos pero ya no restauraron los manglares como estaban anteriormente eso es hipotético y eso no va a ocurrir pero al menos detuvieron el cambio de uso de suelo o la degradación que existía entonces no hay una medida nadie ha medido cuántos proyectos ha habido exitosos puede ser un tema de transparencia puede ser un tema de desconocimiento no puedo asegurar que sea pero no sabemos cuántos proyectos ha habido hay algunas estadísticas básicas que nos nos da la CONAFOR y nos dice del 2010 al 2020 he invertido tantos millones en todos estos estados y lo que nosotros estimamos es que la hectárea de manglar en México para restaurar el promedio son 30 mil pesos con los datos de la CONAFOR eso cuesta restaurar una hectárea de manglar pero no sabemos si son exitosos los proyectos eso es la verdad es que se tendría que medir y hacer un programa de monitoreo a nivel nacional y ver dónde y qué proyectos han sido exitosos y al menos definir algunas líneas bases exitoso es que hay otra vez dos cel de manglar o que haya otra vez hojas que los mangles ya vuelvan a tener hojas por decirlo de alguna forma porque todavía no se han puesto de acuerdo qué es lo exitoso en las restauraciones y luego algo que me llamó mucho la atención y que sí quiero comentarlo bueno todas sus preguntas son súper interesantes y este y gracias por sus comentarios pero el último que hizo Esteban Félix de por qué cómo es que se incrementó este pues todos estamos esperando esa respuesta se suponía que hoy Conabio iba a lanzar la última publicación sobre el mapa del 2020 y pero por un tema de veda electoral por la consulta esta que vamos a hacer de los expresidentes ahorita toda esta semana si se fijan no va a haber ningún evento ni de Conafor ni de Conabio ni de ningún de todo el sector ambiental este no no lo van a presentar hoy pero lo van a presentar pronto yo me imagino que la semana que entra o en unos 15 días no sé es la pregunta que nos hacemos todos cómo es que tenemos más manglares que los 70 qué pasó bueno si usted se va a la página de Conabio y ahí va a poder ver una gráfica en la que solamente están graficadas las cantidades de hectáreas de manglares entonces si usted agarra la cifra de los 80 y la compara con la del 2020 pues resulta que tenemos más manglares que los 80 y eso nadie lo cree eso no es real este debe haber un tema técnico detrás y nosotros queremos también saber qué pasó si hubo un cambio en la metodología para producir el inventario si hubo Conabio dijo en su en su página que cambiaron los insumos que ahora ya no es cierta imagen satelital sino que ahora es otra se dijeron cuestiones técnicas que que no explican las 200 mil hectáreas es demasiado lo que nosotros lo que yo puedo hipotetizar y lo digo en el mejor sentido del comentario es que hubo un cambio en el en el criterio de mapeo y esto qué significa que ahora están incluyendo zonas de manglares que antes nos incluyeron yo lo hice así de una forma muy rápida a abrir la cartografía y busqué los sitios donde hubo aumento y donde ellos mismos lo dicen en su página dicen que hay más de 80 mil hectáreas en en Ciancán que antes no estaban y bueno esta zona siempre ha sido una zona de mucho conflicto en la en la definición de los manglares porque porque son zonas de donde dominan otros humedales otras especies de humedales costeros como tulares y donde hay presencia de risófora mangle o sea si hay mangles ahí pero lo que domina en la matriz del paisaje es una especie que se llama bueno un género que se llama cladium lo que domina es cladium pero si encuentras risóforas bueno casualmente ahí es donde ahora hay más manglares nosotros cuando cuando se hizo el primer inventario en el 2005 se acordó en el sector ambiental tanto la Semarnat digo tanto con Afor e incluso el Inegi que ustedes saben que Inegi pues son los expertos en la producción de mapas a nivel nacional y de sobre todo estos mapas de uso de sol y vegetación los Inegi nos dijeron aquí tenemos nosotros lo catalogamos clasificamos como humedal como humedal como tular bueno si sabían que había presencia de risófora y se acordó a nivel institucional no mapearlo porque lo que predominaba no era manglar era era otro tipo de humedad aunque tenga aunque tenga individuos de risófora entonces lo que pensamos que ocurrió fue que ahora se modificó esta definición y se incluyeron estas zonas lo cual está bien porque ahora tenemos este más zonas porque finalmente si hay presencia de risófora pues si va a haber carbono azul porque hay otro tipo de humedales costeros asociados si está bien pero lo que es grave desde mi perspectiva y de otros colegas es que ahora la cartografía ya no se puede ya no es comparativa en el sentido de que si eso si ahora cartografiaron eso en el 2020 pues lo van a tener que cartografiar igual en el 2015 2010 2005 hacia atrás porque si nada más agarramos las hectáreas pues nos dan este tipo de percepción de que ahora tenemos 200 mil hectáreas más cuando no es verdad no sé si me expliqué bien no tenemos más manglar que en los 80 eso no es verdad eso no es real pues pero lo que sí pudo haber un cambio fue en la metodología y en el criterio para definir qué son los manglares y probablemente eso es lo que ahora Conavia está diciéndonos que hay más manglares que va a estar muy interesante esa plática para que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí y y bueno ahorita yo nada vamos haciendo ahí un paréntesis aquí nos comparte Pablo Granados que él dice que bueno que si está este si si hay como éxito en algunos predios Pablo no sé si quiere usted hacer su intervención para Johanna para que nos explique esta imagen que nos está compartiendo bueno si ya tiene abierto su micrófono bienvenido me escuchan si bueno mire yo soy este apoderado legal de la UMA el tarachi en el estado de Veracruz en la laguna de alvarado ok y y en el en el ejido el tarachi en el en el dos mil en el dos mil diez tuvimos una inundación muy grande y en el dos mil once tuvimos un incendio donde ochenta hectáreas de manglar fueron siniestradas en el dos mil trece empezamos a luchar para poder solventar esa problemática y logramos este que con afor nos apoyara la restauración de cincuenta hectáreas de manglar y hicimos una restauración que fue exitosa de ahí de de eso logramos este nuestra UMA y nos hemos dedicado a estar apoyando a los demás comunidades propietarios o ejidos para el cuidado y la conservación de los manglares y de ahí hemos venido este ayudando a la a la este a la búsqueda de proyectos de restauración o de de reforestación y hasta ahorita llevamos setecientos cincuenta setecientas cincuenta hectáreas y la mayor parte de los proyectos han así sido a través de la conafor y en chinampas y todas han sido un éxito tenemos proyectos en en la zona de alvarado en la zona de acula y en la zona de la mixtequilla entonces cuando gusten venir a veracruz pues les podemos dar un tour por el trabajo que hemos venido haciendo pero si hay reforestaciones exitosas no sé si se alcanza a ver la foto que subí pero ahí es una reforestación en un ejido que se llama costas de san juan que es a través de chinampas y que se hizo en el dos mil diecisiete y vean ya vean la altura que lleva el manglar la mayor parte es de mangle blanco y ahí hicieron una restauración de tipo chinampa verdad si si son chinampas a cuatro metros está usted trabajando con aníbal no no yo trabajo solo o sea yo trabajo solo y me dedico a la gestión y este y y pues en la conafor hay este técnicos trabajamos con los técnicos de la conafor y y gestionamos ante la conafor ok este y también le quiero comentar de lo que estaba diciendo de los bonos de carbono este lo que pasa lo lo que pasa es que en el mangle pues también como todo ha habido mucha ha habido mucha este como se llama este pues hay gente que vienen a a a trabajar y y este pues casi la mayor parte de los recursos se los llevan ellos no no por eso las comunidades no no les interesa mucho por ejemplo estaba diciendo de las gentes que vinieron a a Veracruz a lo de los carbones azul hicieron reuniones donde participamos en las reuniones pero querían llevarse el 70% de cada peso 70 centavos por cada peso que consiguieran entonces imagínense yo tengo 15 años trabajando duro en mi manglar no le voy a dar el 70% de mi trabajo así es entonces tiene que ser un este un negocio justo porque lo que tú estás diciendo ganar ganar todos ganamos nosotros no estamos en desacuerdo que se pague una asesoría y que el asesor técnico gane bien porque pues en realidad también fue una persona que tuvo mucho trabajo estudiando llegando hasta donde está pero de eso a que se lleve la mayor parte como que no nosotros somos los dueños nosotros somos los que cuidamos además de ese 30% que ellos le dan a las personas a los propietarios o elegido querían que todavía hiciéramos obra social entonces ¿qué nos va a quedar? pues no no es así así se está manejando lo de los bonos de carbono azul es que es que estos temas son este son complicados porque al final de cuentas es cómo se va haciendo local una política pública global ¿no? o sea cómo lo 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 vas aterrizando en pues en lo local y qué bueno que usted esté esté tenga conciencia de la importancia que tiene su manglar para que lo pueda defender justamente ¿no? este claro nosotros tenemos nosotros somos un créditos sí los créditos de carbono no son la única respuesta o sea hay varias formas ¿no? para manejar su manglar y y y y y otros servicios ecosistémicos que le va a brindar este no nada más es el carbono o sea el carbono solo es una parte del rompecabezas ¿no? entonces qué bueno que usted este tenga este conocimiento y que y que lo pueda replicar a otras personas y y bueno agradecerle señor granado su experiencia y felicitarle por estas acciones que están haciendo en su comunidad y así como dice Johanna creo que ese es parte de estos ejemplos que deben seguir más comunidades este con estos ecosistemas costeros muchísimas gracias este señor granado si puede dejar de compartir su imagen para que podamos ver al resto en plenaria por favor bien dicho muchas gracias pues mire señor granado vamos a estar aquí con esos datos de contacto que ya usted tiene con Johanna vamos a estar publicando esta información para que también pueda servir para muchos otros fines y agradecerle su participación si gustan en una siguiente participación o en un siguiente evento invítenme y participo con todo lo que hemos venido haciendo para que estemos en el mismo y cuando gusten pues también las invitamos a veracruz si quieren venir para darles un recorrido por lo que hemos estado haciendo nos daría muchísimo gusto señor granados puede dejar sus datos en el chat para que podamos contactarle su teléfono algún correo electrónico con gusto les dejo mi correo y mi teléfono sobre todo su experiencia muchísimas gracias y bueno continuando con estas preguntas y bueno ya para tampoco estar ahí correteando a Joana creo que todos estos temas son muy importantes habrá que tener algunos temas que se puedan estar abordando ya de manera muy particular y creo que esto que al final ahorita comentó Joana acerca de estos nuevos datos pueden confundir mucho a las personas ahorita que comentabas esto de ya se aparecieron estas 2000 hectáreas dices a ver a ver a ver para en estos temas ahorita que tú llamas del mercado esto puede también tener otros otros alcances o sea se manejan hasta otros datos que pueden tener como una especulación más amplia de estos espacios y que a muchas personas puede como confundir y más en estos temas que asocias que son técnicos entonces creo que puede generar mucha confusión y más en estas alternativas de economía que bien menciona Joana entonces bueno si nadie más quiere hacer alguna intervención personal vamos Joana está leyendo todos sus mensajes y felicitaciones si alguien más quiere que le abramos su micrófono o pasamos como a este mensaje final de Joana para que pueda ella concluir esta conversación aunque al final de la reunión todavía si alguien quiere hacer una intervención personal con ella pues se la pueda si ella tiene tiempo pues en este espacio podemos darla pero sí para que podamos ya darle una conclusión a su charla Joana bueno pues nada más quiero agradecer la invitación muchas gracias Paula por esta invitación estoy muy muy contenta de poder participar bueno de colaborar con ustedes aunque sea con una charla este este día pues para mí es muy emotivo porque pues porque tenemos un montón de años trabajando con los manglares cuando todavía mucha gente seguía pensando que que pues que están muy feos no yo me acuerdo cuando empecé empecé yo la primera vez que entré a los manglares fue en el 2000 de forma profesional y de y desde niña pues se crecí en en una zona donde había manglares entonces es un ecosistema que yo quiero mucho y que y que me ha acompañado en todo el transcurso de mi vida no entonces bueno nada más eso o sea me da mucho gusto que cada vez haya más espacios para hablar sobre los manglares desde distintas perspectivas y bueno los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Aura nosotros estamos pues divulgando un poco sobre la la importancia que tienen estos ecosistemas y también la cuestión técnica de por ejemplo al al aquí al compañero Pablo si si necesitan también el asesoramiento técnico pues también estamos nosotros este dando ese asesoramiento y bueno pues nada con eso yo creo que termino porque no había visto la hora ya casi son las la una diez entonces pues muchas gracias a todos por su atención y si bueno vamos a continuar con estas conversaciones esta charla se va a pasar a todas las redes sociales y vamos a compartirlas también en las redes de Joana para que ahí puedan darle seguimiento a más preguntas que surjan después de esta intervención pero por lo pronto pues bueno seguirlos invitando a que Ecologizate tiene todavía varias actividades para los siguientes meses que vamos a estar ahí promocionando y por lo pronto pues bueno agradecerles a todas a todos los que han estado acá estas dos horas de conferencia y de conversación con Joana y bueno darles el agradecimiento por todo este espacio a todos ustedes entonces pues muchísimas gracias y bueno vamos a con esto cerrar la grabación gracias gracias